Durante décadas, muchos se han preguntado cómo será el mundo en los tiempos cercanos al fin. La cuestión de cómo se comportarán las personas a medida que la inmoralidad se expanda ha sido un tema de gran interés y preocupación. En este video, te mostraremos 18 características que los hombres mostrarán en los postreros tiempos, características que necesitas conocer y que tal vez no has notado en tu entorno. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! Sin lugar a dudas, el mundo ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas. Desde un punto de vista positivo, ha habido avances notables en diversas áreas, como la tecnología, la medicina y la educación. Estos progresos han mejorado la calidad de vida en muchos países desarrollados, aumentando la esperanza de vida, reduciendo la pobreza y facilitando el acceso a la información y a servicios esenciales. No obstante, estos cambios también han traído consigo consecuencias negativas. A medida que las sociedades avanzan tecnológicamente y económicamente, también se observa un alejamiento progresivo de los principios bíblicos y de los patrones de vida tradicionales. La modernización y la globalización han fomentado una cultura que a menudo prioriza el individualismo, el materialismo y la relatividad moral por encima de los valores espirituales y éticos. Este fenómeno se puede ver en el debilitamiento de las estructuras familiares, el aumento de la violencia y la criminalidad, así como en la proliferación de ideologías que desafían los principios bíblicos. Además, el creciente secularismo ha llevado a una disminución de la práctica religiosa y a una menor adherencia a los códigos morales tradicionales. Ahora bien, la Biblia predijo con sorprendente exactitud estos tiempos, indicando que a medida que nos acercáramos al fin de los tiempos, veríamos un aumento progresivo de ciertos comportamientos y eventos. Las escrituras describen una época en la que la inmoralidad, la violencia y el alejamiento de los principios divinos serían cada vez más evidentes. Estas profecías nos proporcionan una guía y una advertencia sobre los desafíos espirituales y morales que enfrentaremos en estos tiempos finales. Estimado oyente, prepárese para descubrir estos sucesos de los que debe estar bien informado. Es fundamental que comprendamos la necesidad de estar preparados más que nunca para no sucumbir a la influencia del mundo y mantenernos sin mancha para la venida del Señor Jesús. Ahora bien, veamos lo que dijo el apóstol Pablo con referencia a los tiempos finales. Leamos en 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol ofrece ahora a Timoteo una descripción de las condiciones que existirán en el mundo antes de la venida del Señor. Los postreros días incluyen la era cristiana en su totalidad. Sin embargo, Pablo profetiza por medio del Espíritu Santo que se irán empeorando las cosas a medida que se acerca el fin. Los últimos tiempos serán peligrosos. La palabra griega para peligro es calepos, cuyo significado es difícil de manejar o tratar, difícil, feroz. La palabra fue usada en el griego clásico tanto para los peligrosos animales salvajes como para el mar embravecido. Su otra única aparición en el Nuevo Testamento es en la historia de los dos endemoniados gadarenos que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes y a quienes Mateo describe como tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora bien, las características que Pablo describirá no hablan de tiempos malos, sino de personas malas. Debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son, desde la perspectiva de Pablo, guerras, hambre o enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar al cuerpo, sino los malvados y depravados caminos de los hombres. Spurgeon dijo, Hay hermanos optimistas que esperan que todo mejore constantemente hasta que la era presente madure y se convierta en un milenio. Sin embargo, no podrán sostener sus esperanzas, ya que las Escrituras no les brindan una base sólida para ello. Aparte de la venida del Señor, es más probable que el mundo se hunde en un pandemonio antes que convertirse en un milenio. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época por no entender o no querer comprender el significado de los tiempos en los que vivían. Notemos lo que dice en Mateo, capítulo 16, versículo 3. Hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es posible que hoy Jesús también reprendiera a algunos cristianos que viven como si nada fuera a suceder. No están conscientes de los tiempos finales ni del pronto regreso de Cristo, mostrando así una actitud de negligencia. Ahora bien, posteriormente, Pablo ofrece una descripción de la condición humana en los tiempos postreros, explicando por qué esos tiempos serán peligrosos. Él presenta 18 características que algunos interpretan como señales del anticristo, ya que el número 18, que resulta de sumar 6 más 6 más 6, se asocia con el número de la bestia. Leamos los versículos del 2 al 5 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pablo dice que habrá hombres, es decir, la humanidad en general, tanto hombres como mujeres. Este comportamiento no se limitará al mundo secular, sino que también se manifestará en las iglesias, donde también habrá personas con estas características. Estimado oyente, aquí tenemos una de las descripciones más terribles que nos da el Nuevo Testamento, de cómo sería un mundo impío, con las terribles cualidades de la impiedad desplegadas en una serie macabra. Veámoslas una a una. En primer lugar, se menciona a los amadores de sí mismos. ¿Has escuchado frases como, sé tú misma, o piensa solo en ti? No es casualidad que esta característica se refiera a una vida centrada en el yo. El adjetivo griego usado es philautos, que significa amador de uno mismo. El amor propio es el pecado fundamental del que derivan todos los demás. Cuando una persona coloca su propia voluntad en el centro de su vida, se destruyen las relaciones tanto divinas como humanas, y se vuelve imposible obedecer a Dios y mantener la solidaridad con los demás. La esencia del cristianismo no es la exaltación del yo, sino la rendición del sí mismo. Cuando una persona se enfoca en sí misma, puede resultar difícil seguir los mandamientos de Dios y vivir en conformidad con sus principios. El egoísmo crea barreras para la obediencia y la espiritualidad, ya que el centro de la vida es el yo y no Dios. La Biblia enseña que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto implica que el amor propio debe ser equilibrado con el amor y la consideración hacia los demás, en lugar de convertirse en la prioridad exclusiva. En los últimos tiempos, Pablo advierte sobre el aumento de este rasgo, indicando que la humanidad se alejará cada vez más de los valores divinos y se centrará en el egoísmo. Este egocentrismo se reflejará en comportamientos y actitudes que serán prevalentes en la sociedad y, lamentablemente, también en las comunidades cristianas. En segundo lugar, habrá nombres avaros. La avaricia o el amor desmedido por el dinero es un pecado que desvía a las personas de la auténtica felicidad y de una vida centrada en Dios. La Biblia alerta sobre los peligros de esta avaricia, afirmando que el amor al dinero es la raíz de todos los males, destacando cómo esta actitud puede corromper tanto el carácter como las acciones de las personas. Aunque la inclinación hacia el dinero no es algo nuevo, en la actualidad las personas tienen más oportunidades que nunca para buscar y acumular riquezas. Esta competencia por quien tiene más éxito material a menudo lleva a una vida centrada exclusivamente en el trabajo, dejando poco tiempo para la familia, para Dios o para el prójimo. Además, esta obsesión con el dinero contribuye a numerosos males en la sociedad, como la corrupción, la extorsión y los robos, exacerbando las desigualdades y desestabilizando las comunidades. Amigo oyente, hay peligros cuando se identifica la prosperidad con las cosas materiales. Se ha de recordar que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad. Y lleva camino de perder su alma cuando juzga el valor de la vida por la cantidad de cosas que posee. En tercer lugar, habrá nombres vanagloriosos. Esta palabra describe a alguien que es jactancioso y presuntuoso. Los vanagloriosos buscan ser el centro de atención y exaltar sus propios logros, lo cual genera orgullo y arrogancia. En los últimos tiempos, el aumento de la autoexaltación y la búsqueda de reconocimiento personal caracterizarán a muchas personas. Un vanaglorioso busca constantemente admiración y alabanza, poniendo énfasis en sus logros personales y su superioridad. La vanagloria es condenada en la Biblia porque promueve el orgullo y la autoexaltación en lugar de la humildad. Jesús enseñó que el verdadero valor no se encuentra en la autoexaltación, sino en la humildad y el servicio a los demás. En los últimos tiempos, la búsqueda de reconocimiento personal se intensificará, conduciendo a una cultura de egoísmo y división. En cuarto lugar, habrá nombres soberbios. Este término describe a una persona que muestra arrogancia y desprecio hacia los demás. La soberbia se manifiesta en la actitud de sentirse superior y desestimar a quienes se perciben como inferiores. La soberbia es opuesta a la humildad enseñada por Jesús. La Biblia enseña que la humildad es esencial para una vida piadosa y justa. La soberbia destruye las relaciones y crea barreras para la obediencia a Dios. En los últimos tiempos, la arrogancia y la falta de humildad se harán más evidentes, reflejando una creciente desconexión con los principios de humildad y servicio. En quinto lugar, habrá nombres blasfemos. La blasfemia se refiere a hablar de manera irreverente o insultante contra Dios, los valores sagrados y lo divino. En griego, el término también puede referirse a un insulto dirigido tanto a una persona humana como a Dios. El orgullo es la raíz de la blasfemia, ya que engendra el desprecio hacia Dios, llevando a creer que no se le necesita y que uno sabe más que él. Además, el orgullo también fomenta un desprecio hacia los demás, que puede manifestarse en palabras y acciones hirientes. Los rabinos judíos catalogaban muy alto en la lista de los pecados lo que llamaban el pecado del insulto. El insulto que viene de la ira es malo, pero es perdonable, porque se produce en el ardor del momento. Pero el insulto frío que viene de un orgullo arrogante es algo feo e imperdonable. Estimado oyente, podemos observar que en la televisión y en las redes sociales hay quienes se mofan de Dios y, a través de su altivez, también dañan la reputación de su prójimo con mentiras e insultos. En el caso de la farándula, a menudo se gozan viendo y fomentando estas actitudes, disfrutando del espectáculo que genera el escándalo y la controversia. La blasfemia es condenada en la Biblia como una grave ofensa a Dios. La falta de respeto hacia lo sagrado refleja una erosión del temor y la reverencia hacia Dios. En los últimos tiempos, la irreverencia y el desprecio hacia los sagrados se intensificarán, manifestándose en un aumento de la blasfemia y la desobediencia a los principios divinos. En sexto lugar, habrán desobedientes a los padres. Desde mediados de 1960, ha habido un colapso aterrador de la autoridad que antes se asumía por un niño hacia sus padres. La desobediencia a los padres va en contra del mandamiento de honrar a los padres. La Biblia enseña que el respeto y la obediencia a la autoridad parental son fundamentales para una vida ordenada y justa. En los últimos tiempos, la desobediencia y la falta de respeto por la autoridad parental serán cada vez más comunes, reflejando la ruptura de las estructuras familiares y los valores tradicionales. En séptimo lugar, habrá nombres ingratos. Esta palabra significa ingrato o no agradecido. Describe a alguien que no muestra aprecio por las bendiciones o favores recibidos. La gratitud es una respuesta adecuada al amor y cuidado de Dios. La ingratitud refleja una falta de reconocimiento y aprecio, tanto por las bendiciones divinas como por los esfuerzos de los demás. Es muy común escuchar a las personas decir «Todo es por mi esfuerzo». Estimado oyente, en los últimos tiempos, la ingratitud aumentará, ya que las personas se centrarán más en sus propias demandas y menos en reconocer y agradecer lo que han recibido. En octavo lugar, habrá nombres impíos, una referencia directa a una actitud mental que excluye a Dios del pensamiento y la acción es la impiedad. La Biblia condena la impiedad como un alejamiento de la santidad y los mandamientos divinos. Vivir de manera impía implica ignorar o rechazar los principios de justicia y rectitud establecidos por Dios. En los últimos tiempos, esta impiedad se manifestará en un creciente desprecio por la moralidad divina y las normas religiosas, reflejando una sociedad cada vez más secularizada y distante de los valores cristianos. Esto se evidencia en la creación de leyes y políticas que favorecen prácticas contrarias a los principios bíblicos. En noveno lugar, habrá nombres sin afecto natural. La palabra griega para esto es astorgos, que se traduce como sin afecto natural o insoportable. Esta expresión describe a quienes carecen de amor o afecto genuino, especialmente hacia sus familiares o seres queridos. Por contraste, estorgué es el término que se usa para referirse al amor familiar, como el amor entre padres e hijos. La falta de afecto natural sugiere una desconexión emocional y una incapacidad para mantener relaciones afectivas saludables. Sin estos afectos humanos, la familia no puede sostenerse. En la actualidad, vemos ejemplos de cómo algunas personas priorizan el amor hacia sus mascotas por encima de sus seres queridos o prójimos, o cómo el afecto por los dispositivos electrónicos ha contribuido al aislamiento social. La dependencia excesiva de los celulares y las redes sociales a menudo reduce la calidad de las interacciones personales y puede hacer que las relaciones humanas se vuelvan más superficiales. En los tiempos difíciles que se avecinan, las personas estarán tan centradas en sí mismas que incluso los lazos más íntimos perderán su significado y valor. Esto refleja una erosión en los lazos familiares y una disminución en la empatía y el amor fraternal, en contraste con los principios bíblicos de amor y cuidado mutuo. En décimo lugar, habrá nombres implacables. Spondé es la palabra griega para una tregua o un acuerdo. Aspondós puede querer decir dos cosas. Puede querer decir que una persona está tan dominada por su odio que nunca aceptará una tregua con la persona con la que se ha peleado. O puede querer decir que la persona es tan deshonesta que quebrantará los términos del acuerdo que ha hecho. En los últimos tiempos, la implacabilidad se manifestará como una mayor obstinación en mantener conflictos y rencores sin disposición a reconciliarse. Esto es opuesto a la enseñanza bíblica de perdón y reconciliación. En onceavo lugar, habrá nombres calumniadores. En estos terribles últimos días, los hombres serán calumniadores. La palabra griega para calumniadores es diábolos, que es precisamente la palabra castellana diablo. El diablo es el patrón de todos los calumniadores y el jefe de todos ellos. En cierto sentido, la calumnia es el más cruel de todos los pecados. Si a uno le roban sus cosas, puede ponerse a construir de nuevo su fortuna. Pero si le quitan su buen nombre, se le ha hecho un daño irreparable. Una cosa es ponerse en marcha un rumor malo e incierto por su camino malicioso y otra totalmente distinta el de tenerlo. Dijo Shakespeare, El que me roba el dinero roba basura. Es poca cosa, nada. Era mío, es suyo. Y ha estado al servicio de miles. Pero el que me hurta mi buen nombre me despoja de algo que a él no le enriquece y me deja a mí pobre de veras. En los últimos tiempos, habrá un aumento en las calumnias y difamaciones, reflejando una actitud destructiva hacia la reputación de los demás. Esto es contrario a los principios de verdad y justicia enseñados en la Biblia. En duodécimo lugar, habrá nombres intemperantes. La palabra griega es, en crates, significa intemperante o sin autocontrol. Describe a quienes carecen de dominio propio en sus deseos y pasiones. Una persona puede llegar a una situación en que, lejos de controlarlo, se convierte en esclava de algún hábito o deseo. Ese es el camino que conduce inevitablemente a la ruina, porque nadie puede dominar nada a menos que primero se domine a sí mismo. En los últimos tiempos, la falta de autocontrol se intensificará, llevando a comportamientos desmedidos y destructivos. Esto contrasta con la enseñanza bíblica sobre el fruto del Espíritu, que incluye el autocontrol. En décimo tercer lugar, habrán hombres crueles. Aunque la crueldad y la violencia no son fenómenos nuevos en el mundo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advirtió que los últimos días estarán marcados por una crueldad particular. La palabra original en griego para cruel es anémeros, que se aplica más a menudo a las fieras que a los seres humanos. Denota un salvajismo que carece de sensibilidad y compasión. Las personas pueden mostrar salvajismo tanto en la reprimenda como en la acción despiadada. Mientras que incluso un perro puede sentir remordimiento por haber lastimado a su amo, hay seres humanos que, en su trato con los demás, pueden haber perdido completamente la simpatía y el sentimiento humano. La crueldad se opone a los principios bíblicos de amor y compasión. En los últimos tiempos, se verá un aumento en la crueldad y la falta de misericordia, reflejando una falta de empatía y un endurecimiento del corazón. Esta actitud destructiva es contraria a la enseñanza de Jesús sobre la bondad y la empatía hacia el prójimo. En decimocuarto lugar, habrán aborrecedores de lo bueno. La palabra griega afilágatos se traduce como aborrecedor de lo bueno y describe a personas que rechazan o se oponen a lo que es bueno y virtuoso. En el contexto bíblico, la escritura nos enseña a amar lo bueno y odiar lo malo. Sin embargo, en la actualidad, vemos que muchas personas llaman a lo malo bueno y viceversa, distorsionando los principios morales y éticos. Este rechazo de lo bueno se manifiesta en una creciente inclinación hacia la maldad y la corrupción moral, reflejando una sociedad que se aleja cada vez más de los valores cristianos y de la moralidad establecida por Dios. En decimoquinto lugar, habrá nombres traidores. La palabra griega para traidor es prodotes y denota a alguien que traiciona. Este término se aplica a Judas Iscariote prácticamente como un título. Las personas designadas como prodotes traicionan la confianza de otros, actúan con deslealtad y son falsas en sus promesas o compromisos. Pueden traicionar amistades, compromisos o incluso la fe. En el contexto actual, este término puede describir a personas que rompen promesas, engañan a otros para obtener beneficios personales o abandonan principios morales y éticos para obtener ventajas temporales. La traición causa división, dolor y desconfianza en las relaciones personales y comunitarias. Además, puede destruir la cohesión social y la unidad dentro de comunidades de fe. En decimosexto lugar, habrá nombres impetuosos. La palabra original es propetez, que se traduce como precipitadas. Describe a personas que son arrebatadas por la pasión y el impulso hasta el punto de ser completamente incapaces de pensar con sensatez. Estas personas se hacen más daño a sí mismas por no pensar que de casi cualquier otra manera. Muchas veces se librarían de hacer daño a otros y herirlos si pudieran sencillamente pararse a pensar. Los impetuosos actúan con impulsividad, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Son rápidas para actuar y hablar sin reflexión ni prudencia, guiadas por impulsos momentáneos en lugar de la sabiduría divina. Esto contrasta con el llamado bíblico a ser sobrios y vigilantes. Este comportamiento tendrá un creciente en los últimos días como parte de las dificultades y decadencia moral que caracterizarán ese tiempo. En décimo séptimo lugar, habrá nombres infatuados. La palabra griega es tufo, cuyo significado es envolver con humo, es decir, figurativamente inflar con arrogancia, envanecerse, infatuarse. Estarán envanecidos con un sentimiento de su propia importancia. Siguen existiendo los dignatarios eclesiásticos que no piensan más que en su propia dignidad, pero el cristiano es un seguidor de aquel que era manso y humilde de corazón. Este comportamiento tendrá un creciente en los últimos días, como vemos en personas infatuadas, incluso en supuestos apóstoles, profetas y líderes religiosos. En décimo octavo lugar, habrán amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este término describe a aquellos que buscan el placer y la gratificación personal por encima de su amor y devoción a Dios. Esto puede incluir una vida centrada en el materialismo, el hedonismo o cualquier otra forma de indulgencia que desplace la prioridad de Dios en sus vidas. Aquí volvemos al punto inicial. Estas personas ponen sus propios deseos en el centro de sus vidas, se adoran a sí mismos en lugar de adorar a Dios. La condición final de estas personas es que mantienen la apariencia externa de la religión, pero niegan su verdadero poder. Es decir, realizan todos los rituales correctos y siguen las tradiciones religiosas, pero no experimentan el evangelio como una fuerza que cambia vidas. Se cuenta que, después de escuchar un sermón evangélico, Lord Melbourne comentó, las cosas han llegado a un punto extremo cuando se permite que la religión influya en la vida privada. Podemos decir que el mayor obstáculo para el evangelio no es el pecador evidente, sino el devoto superficial que sigue las reglas religiosas sin creer que la verdadera religión tiene el poder de cambiar vidas. Notemos lo que dice el texto bíblico, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este término se refiere a personas que exteriormente parecen ser devotas y religiosas. Estas personas pueden practicar rituales religiosos, usar lenguaje piadoso y actuar de manera que otros perciban como piadosas. Sin embargo, aunque parezcan piadosas, sus acciones y vidas demuestran que no tienen un verdadero compromiso con los principios y el poder transformador de la fe cristiana. Es decir, su piedad es superficial y no tiene un impacto real en su comportamiento y carácter. Pablo aconseja a Timoteo que se aleje de tales personas, ya que su falta de autenticidad y compromiso verdadero puede ser perjudicial para la comunidad cristiana y para la fe individual de los creyentes. Apreciados oyentes, hoy más que nunca vemos una gran apostasía, falsedad e hipocresía. Muchos se han cubierto con el manto de la religión para esconder sus malvados propósitos, lo que resultará en un aumento de falsos profesantes de la fe, quienes en realidad son hijos del infierno. Jesús dijo que cuando venga, la condición del hombre será deplorable, similar a los tiempos de Sodoma y Gomorra y a los días de Noé, cuando la maldad era sin precedentes. En aquellos tiempos, la corrupción y el pecado estaban tan extendidos que Dios decidió actuar con severidad, trayendo juicios sobre esas generaciones. Sin embargo, parece que los hombres no aprenden de estos hechos históricos. Dios trató con severidad a los hombres llenos de maldad en el pasado y esta generación actual parece estar siguiendo el mismo camino hacia el juicio divino. Lo preocupante es que, a pesar de tener más acceso al conocimiento, a la verdad y a los beneficios de la revelación y la gracia de Dios, muchos continúan en el camino de la iniquidad. A diferencia de las generaciones anteriores, esta generación tiene la ventaja de la historia, de las enseñanzas de Cristo y de la abundancia de recursos espirituales y aún así, muchos eligen ignorar estas bendiciones. La Escritura nos enseña que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Por lo tanto, esta generación es más culpable debido a los numerosos beneficios y oportunidades que las generaciones anteriores no tuvieron. Debido a esta mayor responsabilidad, el juicio de Dios será más severo para aquellos que, a pesar de tener todas las oportunidades para hacerlo correcto, eligen el camino de la desobediencia y la maldad. Es un llamado urgente a reflexionar sobre nuestras acciones y a volvernos sinceramente hacia Dios, buscando su perdón y viviendo conforme a sus mandamientos. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!